¿Por qué será que los amores de mí son más intensos que los permitidos? Deliran tanto, aunque sea un poquito, que uno se conforma a sacores roces de las manos. ¿Por qué será, por qué será que los amores de mí son más intensos que los permitidos no vuelven loco tan fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los brazos tiene un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando alcemos y no nos comemos ruido? ¿Por qué será, si es la verdad que uno ponga el cielo mientras está pecando? ¿Por qué será, por qué será que los amores de mí son más intensos que los permitidos no vuelven loco tan difícilmente? ¿Por qué será, por qué será que los amores de mí son más intensos que los permitidos no vuelven loco tan difícilmente? Mientras es navegando y no nos importa si tenemos tu adiós. ¿Por qué será, por qué será, por qué será, por qué será, por qué será?